¿Y dónde está el diente? ¿Y dónde está el diente? Ay, me he de este ¿Y dónde está el diente? ¡Aquí no digas bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Y dónde está el diente! ¡Y dónde está el diente! ¡Aquí no digas bien! ¡Aquí no digas bien! ¡No digas bien! ¡Aquí no digas bien! ¡Y dónde está el diente! ¡Y dónde está el diente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se las subjadieta! ¡Eh! 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 ¡ Имído��! ¡Elimina! ¡Imana, baby! ¡Come on, ya, muñan, muñan! Derby, därby, derby Derby, derby Derby, derby Derby, derby Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame, déjame I want you now 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 Now you still deny this simple truth Can't find the reason to keep holding on Now that the love is gone Love is gone Now that the love is gone Now that the love is gone Now you still deny this simple truth can't find the reason to keep holding on the love is gone Now that 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 the love is gone There's no way to go Now that the love is gone Now that the love is gone Now that the love is gone Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo haces un poco estar aquí? ¿Nos ayudas a un poco más o menos? ¡Ahí, ahí! ¿La donde está el ritmo? ¿Hiz el ritmo? ¿Qué es el arse? 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 ¡Astuji, chiva, rúga! ¡No vrete con niñe, chiusama! ¡No vrete con niñe, chiva, rúga! 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 ¡No vrete con niñe! 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 ¡No vrete con niñe, chiva, rúga! ¡No vrete con niñe, chiva, rúga! ¡No vrete con niñe! ¡No vrete con niñe! ¡No vrete con niñe, chiva, rúga! 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 ¡No, vete con niñe, chiva, rúga! ¡No vrete con niñe, chiva, rúga! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!